El Club de los Negros sigue con sus prácticas en la cancha sintética de Cotraeco para afrontar los torneos de los que participa. Allí, en el ramado artificial de esta cancha, dialogamos con quien tiene la responsabilidad de dirigir a los más pequeños. El equipo está conformado con todas las categorías que se están participando en municipales, desde la sub 6 hasta la sub 21. Los días de entrenamiento siempre son aquí en la Cotraeco, de martes a viernes, y los fines de semana los partidos municipales. No, primero que todo, que les guste el fútbol y tener la disposición de venir a entrenar y de venir a cumplir los parámetros del club. Las categorías menores están participando en el torneo municipal de fútbol. De las sub 15, sub 17 y sub 21 están en el torneo nacional. Claro, ya estamos en la recta final y preparándonos para lo que es ya la eliminatoria nacional de la ponifútbol, que disputaremos en el mes de octubre de un mediante en la ciudad de Bucaramanga. Ya, como todos lo saben, Oro Negro es un equipo representativo de la ciudad, que brinda a jugadores de todas clases. Tenemos jugadores en Selección Colombia, como el caso de Kevin Mier, y muchos otros que han salido. Los pequeños son los más orgullosos de pertenecer al club Oro Negro. Quedamos para poner fútbol, nosotros clasificamos allá a la final contra Provi Club, le ganamos 3-1 y entonces clasificamos. Sí, porque a echarla con toda y a ganar allá y clasificar delantero. Pues fue algo muy luchado porque el equipo lo tenía preparado y pues bueno, al final le pudimos ganar a Provi Club y pues muy felices. El técnico muestra su complacencia por los resultados obtenidos hasta ahora por este tradicional club de fútbol de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!